He recuperado algunos de los mejores addons para Minecraft Bedrock Edition Los cuales llegarán a mejorar totalmente la experiencia dentro del juego Mas comencemos Antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu like que me apoyas demasiado con eso RAYON SLIMES EL LINBOT Con este addon vamos a tener la posibilidad de añadir lo que serán unas nuevas botas y una nueva hora soltera dentro del juego Las nuevas botas que podemos añadir serían estas que tienes en pantalla Y lo que será la hora soltera sería estas Los cuales podremos llegar a realizar con lo que sería slime Vamos a ver el funcionamiento de estas botas y lo que será la hora soltera Para ello me encuentro en survival y para utilizar lo que será la hora soltera simplemente mantenemos presionado Y luego soltamos y como ven nos propulsa Aparte tendremos la posibilidad de saltar mucho más alto si mantenemos el botón de saltar Y como pueden ver podríamos realizar lo que serían diferentes saltos con lo que serían estas botas Esto nos puede llegar a servir para poder llegar mucho más alto Y aparte otra de las ventajas que tenemos es que nos podría llegar a salvar de caída como pueden ver Vamos a ver el capteo lo que será esta hora soltera y lo que serían estas botas Lo que será la hora soltera podríamos llegar a conseguirla de esta manera Y lo que será la bota de slime podríamos llegar a captearla de esta manera Estas botas llegarán a ayudarte mucho en lo que serían tus sub-vivals del juego NECROMANCER BOSS Con este auto vamos a poder añadir lo que será un nuevo jefe tipo esqueleto dentro del juego El cual podremos llegar a spawnear con lo que será esta nueva máscara La cual podremos llegar a captear con lo que sería este capteo que tienes en pantalla Esta máscara se la tendremos que dar a lo que será un esqueleto normal Como van a ver a continuación le damos la máscara y se estaría transformando de esta manera Una vez se transforme tendría esta apariencia de aquí y estaría apareciendo lo que serían esqueletos Wither Este mob tendrá diferentes ataques donde podrá llegar a aparecer lo que serían diferentes mobs Como ven una vez estemos en survival ella nos empezaría a atacar de esta manera de cuerpo a cuerpo Además tendrá la posibilidad de poder spawnear lo que serían diferentes mobs como lo que sería el Wither esqueleto Además tendrá la posibilidad de estar haciendo esto de aquí para realizar lo que serían estas partículas de acá Pasamos por encima de ella nos estaría aplicando veneno como pueden ver Como pueden ver aquí también tendrá la posibilidad de poder aparecer lo que serían diferentes zombies Como estos de acá También podrá llegar a aparecer lo que serían caballos o esqueleto como pueden observar Hasta que lo logremos matar de esta manera y ya nos suelte lo que sería su máscara Como pueden ver ahí nos ha soltado lo que sea su máscara y lo que sería su bastón Podríamos llegar a agarrar lo que sería su bastón Ahora veamos que podríamos realizar con lo que sería el bastón y la máscara que nos deja La máscara se miraría de esta manera ya puesta en nuestro personaje Una vez lo tengamos ya podríamos utilizar su bastón el cual sería este que tienes en pantalla Este bastón si nos agachamos podríamos seleccionar entre tres mobs como pueden ver ahí Vamos a probar lo que sería el Magic 1 el cual si lo utilizamos podríamos aparecer lo que serían caballos o esqueleto En el Magic 2 podríamos lanzar veneno como pueden ver aquí En el Magic 3 podríamos espawnear lo que serían esqueletos withers como pueden ver ahí Este aún lo que está buscando si lo que quieres es tener un nuevo jefe dentro de Minecraft Mini Cars Add-On Este aún te permitirá tener la capacidad de poder añadir lo que serían diferentes tipos de vagonetas con diferentes habilidades nuevas Las nuevas vagonetas que vamos a poder añadir serían estas que tienes en pantalla Como buen podemos tener diferentes modelos de diferentes cosas que nos permitirán realizar diferentes cosas dentro del juego También tendremos algunos modelos con lo que serían Pidge Girls encima de ellos como pueden ver Teniendo diferentes habilidades estos Pidge Girls Estas vagonetas nos permitirán hacer algunas cosas como lo que serían poder minar mucho más rápido y poder cultivar más rápido Vamos a probar algunas de estas vagonetas para que las puedas observar Como pueden ver por aquí he realizado lo que será un muro de piedra para poder romperlo Y vamos a probar lo que sería este de aquí El cual primero que nada necesitaremos meter lo que sería carbón Simplemente con el carbón en la mano se lo damos y ya estaría funcionando lo que sería el Minecraft Como pueden ver y simplemente nos quedaríamos de avanzar Y cuando estemos avanzando estaríamos rompiendo de esta manera Esto permitiéndonos poder realizar lo que serían pruebas mucho más rápido en el juego También tenemos vagonetas como esta La cual como pueden ver nos dará mucho nuevo almacenamiento Otras vagonetas interesantes serían estas de aquí Las cuales nos permitirán poder volar dentro del juego Esto de una manera muy simple Para poder utilizar estas vagonetas necesitaremos de este ítem de aquí Simplemente se lo damos a la vagoneta y le damos el combustible Y automáticamente se empezará a inflar como pueden ver ahí Simplemente quedaría ver hacia arriba y empezaríamos a volar como pueden ver Además tendremos la opción de lanzar un gancho como pueden ver ahí Que nos permitirá agarrar más de una vagoneta Como pueden ver aquí con este gancho podríamos llegar a agarrar cualquier vagoneta Que se encuentra dentro del juego Para poder bajar simplemente miramos hacia el suelo y avanzamos Otra de las vagonetas interesantes serían las que tienen linterna Esta nos permitirá ver en lo que será la oscuridad en las cuevas Esto permitiéndonos poder ver en lo que será la oscuridad como pueden ver aquí Otra vagoneta interesante sería esta de aquí La cual nos permitirá cultivar lo que serían alimentos dentro del juego Para ello vamos a probarlo a continuación Si a esta vagoneta le damos lo que serían semillas en esta parte donde está la flechita Podríamos rellenarlo para poder plantar lo que serían esas semillas Podrían ver como empezaríamos a cultivar lo que serían las semillas Y se empezarían a plantar solitas con lo que sería la hora de estar pasando por encima de este lugar Como pueden observar aquí las semillas se han plantado Ahora vamos a ver como podríamos llegar a conseguirlas en lo que sería survival Cada una de esas vagonetas las podremos llegar a conseguir por medio de lo que sería la mesa de crapteo normal Como pueden observar aquí podríamos llegar a conseguir las vagonetas en lo que sería esta mesa de crapteo Para poder conseguirlas necesitaremos de estos ítems que tienen en pantalla Los cuales podremos conseguirlo en la parte de objetos Y con ello podríamos tener vagonetas que nos faciliten la experiencia en Minecraft Bedrock Edition Skill Toast Spawners Este adorno nos permitirá poder obtener lo que serían spawners en lo que sería survival Ya que vamos a poder darle muchas más utilidades a lo que sería el toque de seda Cuando tengamos este encantamiento a lo que será nuestro pico podremos llegar a picar lo que serían los spawners Vamos a probar lo que sería esto rompiendo el generador Como ven nos acercamos lo rompemos y lo estaría dropeando Y ya con esto podríamos llevarlo para cualquier lugar para hacer una mejor granja en algún lugar Además con este adorno tendremos un pequeño menú de configuración para poder llegar a configurar varios aspectos del adorno Al cual podremos acceder con medio de este comando de aquí Como ven tendremos este menú de acá para poder configurar varias cosas Como lo que sería la configuración de los picos, configuración de los spawners, lo que sea el dropeo de los mobs, los mobs hostiles y los mobs amigables Si entramos a lo del pico podemos activar los diferentes picos para que solo ese pico pueda dropear lo que será el spawner Y si entramos a configuración del spawner podremos ver que podríamos desactivar si queremos que lo que serían los mobs de spawners, los real spawners y los baúls se activen o si no se desactiven Esto permitiéndonos llegar a configurarlo en algún servidor para que no puedan estar rompiendo lo que serán algunos spawners en algunos jugadores También podríamos llegar a seleccionar el drop, como ven aquí tenemos una lista de algunos porcentajes de algunos animales que nos podrían llegar a dropear Estos valores podremos llegar a cambiarlos teniendo del 0 al 100% Por ejemplo si entramos a hostiles y le damos a lo que sería el creeper y le ponemos al 100 y le apretamos enviar Automáticamente cada vez que matemos a un creeper tendríamos el 100% de posibilidades Como ven venimos aquí matamos al creeper y nos soltaría un huevo a la hora de morir Esto siendo muy útil para poder llegar a configurar lo que serían nuestros spawners Y con esto podremos tener granja de lo que queramos dentro del juego Block Armor Este on te estará agregando lo que serían nuevas armaduras de cualquier bloque dentro de Minecraft Aquí tienes un vistazo de cada una de las armaduras que vamos a poder añadir con el addon Estas armaduras nos dejarán poder customizar más nuestro personaje Vamos a probar alguna de ellas Esta de aquí será la armadura de slime Esta armadura nos permitirá tener mucho más alto cuando la tengamos puesta como pueden ver aquí Esta sería la armadura de auxilia la llorosa Esta armadura nos estará dando lo que sería resistencia contra el juego infinito Como pueden ver aquí nos da resistencia contra el juego infinitamente Esta sería la armadura de Gloverstone Esta armadura nos estará dando iluminación dinámica como pueden observar En cuanto a la armadura de hielo tendremos lo que sería paso helado Como pueden ver aquí cuando tenemos la armadura nos estaría dando automáticamente el efecto de paso helado Ya las otras armaduras quedarán en tus manos descubrir sus efectos Estas armaduras las podemos llegar a hacer por medio de la mesa de grauteo en la parte de equipo Como pueden observar aquí Exactamente igual a como podemos regresar a la armadura normal Solo que con los materiales que son de la armadura Este es lo que quieres si quieres tener muchas nuevas armaduras que tengan diferentes efectos en Minecraft Bedrock Edition Espero que este video te haya servido para que puedas mejorar tu experiencia dentro del juego Si fue así no olvides dejarme un like que me apoyaría demasiado Nos vemos en el próximo video Chao chao